Señor conductor, ¿estaría usted dispuesto en usar su cinturón de seguridad? Sí, estaría dispuesto a utilizarlo. Ah, sí. Claro, eso es muy importante. Eso es un salvavidas, como dicen. Eso hay que usarlo, tanto el conductor como el pasajero que lleva al lado, como los de atrás. Hay que usarlo. Eso es una ley y hay que respetarla. Claro, eso se utiliza. Muchos de los conductores consultados por el equipo de Noticias de Tele y Las News concuerdan en que es indispensable el uso del cinturón de seguridad, tanto adelante como atrás del vehículo automotor. Sin embargo, algunos fuera de cámara manifestaron que hace falta regular en la capital insular esta medida. Usar el cinturón de seguridad en el vehículo evitaría un alto porcentaje de muertes causadas por accidentes de tráfico. Así lo demuestran todas las investigaciones y estudios realizados hasta el momento. Se ha demostrado que el cinturón es la herramienta de seguridad más eficaz para prevenir las consecuencias de cualquier accidente de tráfico. Además, ya no solo se trataría de un uso obligatorio en todo el país para el conductor y su copiloto. Ahora bien, desde el 12 de febrero del presente año, también es obligatorio el uso del cinturón por parte de los pasajeros dentro del automóvil. El uso del cinturón de seguridad es de carácter obligatorio desde el año 2004, de acuerdo con lo estipulado en el Código Nacional de Tránsito, Ley 769 del 2002, Artículo 82 y la Resolución 19.200 del 2002, la cual indica que, a partir del año 2004, los vehículos fabricados, ensamblados o importados, se les exigirá el uso de cinturones de seguridad en los asientos traseros, con las características técnicas de fabricación y anclaje contempladas en el artículo segundo del presente acto administrativo. En cuanto a la sanción por no uso del cinturón de seguridad al conductor y o propietario de un vehículo automotor, es de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes equivalente a 322.175 pesos y no 450.000 pesos, como se ha especulado. Es por ello que la policía en algunas ciudades ya realiza campañas para instaurar el uso del cinturón y especialmente en asientos traseros. Por eso, señor conductor, por su seguridad y la de sus pasajeros, use el cinturón de seguridad.